A pesar de que hace apenas unas semanas se estrenó el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo, este programa ya ha tenido de todo, chismes, diversión, contratiempos y hasta lo que parecen ser posibles romances. Sin embargo, los coqueteos entre los integrantes de La Casa de los Famosos han generado una enorme polémica en medios de comunicación y redes sociales, ya que precisamente uno de los integrantes de este programa, fuera de La Casa de los Famosos, tiene pareja e hijos. Y aún así anda coqueteando por ahí. Se trata de nada más y nada menos que la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, esposa y madre de los hijos, del cantante Edwin Luna. Kimberly acaba de protagonizar unas escenas que qué barbaridad, junto al actor Roberto Romano. Rápidamente la periodista Patty Chapoy quiso dar a conocer su opinión. Patty se fue en contra de la también influencer, y es que al parecer la comunicadora no está de acuerdo, en que supuestamente Kimberly Flores y el vocalista de La Tracalosa de Monterrey mantengan una relación tan abierta. En el programa Patty le mandó un mensaje a Kimberly, diciéndole que no se debe de olvidar que hay cámaras por todas partes, pero lo principal es que no se debe olvidar que tiene esposo e hijos. En las escenas podemos ver a la también influencer, metiéndole la mano a la sudadera de Román. Posteriormente ella le levanta la sudadera y mantiene su vista fija en un lugar muy específico. Después en otras imágenes podemos ver cómo ambos están juntos en el baño. Kim se está lavando los dientes cuando de repente Román no le da un beso en la mejilla. Muchos empezaron a asegurar que ellos simplemente tienen una relación de amistad muy cercana. Pero híjole, la cercanía, ¿acaso llega a tales niveles? Lo anterior ocasionó que televidentes e internautas comenzaran a especular acerca de una posible infidelidad por parte de Kimberly. Yo también estoy viendo por allá todo lo que se puede de la casa de los famosos y yo estoy tranquilo, eh. Prepárate porque esto no es todo. Por ahí también se dijo que Kimberly y Romano se metieron a bañar juntos. Mientras tanto el cantante Edwin Luna asegura que no checa a su mujer las 24 horas del día. En ratitos me meto y lo veo. Te voy a hacer bien honesto, lo del baño y eso no lo vi en el momento. Edwin dijo que por el contrario, él piensa que su esposa Kimberly puede hacer lo que le plazca y que se puede divertir. Donde quiera y con quien quiera. Ya sabíamos ella y yo que podría suceder. Lo platicamos desde el comienzo. No obstante, varios usuarios se dieron a la tarea de rescatar algunas declaraciones por parte de ambos. Aquí se dejó entrever que esta pareja puede que mantenga una relación muy abierta. Si fluye, que pare, si no fluye también. Pero siempre va a ser papá mi hija, siempre va a ser el amor de mi vida. A pesar de los señalamientos de los cuales ha sido objeto, Edwin aseguró que no se la pasa vigilando a su esposa todo el tiempo. Y que de hecho, previo al ingreso de su esposa a la casa de los famosos, él mismo le pidió que se divirtiera a lo grande. Perdón que lo diga tan fuerte, pero no estamos hablando de una relación secreta, ¿no? Ya, ya cuando... Edwin se ríe de todas las personas que le dicen que debería de estar cuidando mucho más a su esposa. Sin embargo, él dice que no es de ese tipo de hombres, que prefiere que su mujer disfrute, que esté bien y que se divierta. Edwin se siente muy seguro de sí mismo, asegurando que Kimberly tiene una familia que la espera al final del programa. De manera fue igual, yo le escribí y le puse mi amor, yo confío en ti, tienes mi libertad también. Vale la pena recordar que Kimberly y Edwin están casados desde el 2019. Ellos unieron sus vidas después de que el vocalista de La Tracalosa de Monterrey terminara su relación con Almacero, debido a lo que publica esta pareja en redes sociales. Frecuentemente son blanco de señalamientos. Parece ser que al público le encanta decirle cosas, por los contenidos que comparten en sus cuentas oficiales. Si no fluye, no voy a obligar, él va a obligar, él ya vivió dos relaciones anteriores que fueron de la chica. Sin decirnos tal cual que ellos tienen una relación abierta, Edwin dijo en varias ocasiones que Kimberly puede hacer lo que sea, mientras que ella lo quiera y así lo desee. Yo lo amo, él me ama y si ahorita no se puede, pues ya no se puede, pero no me voy a cortar las venas. Justamente Kimberly compartiendo caminadora con Vero Montes, estuvo hablando de su relación con Edwin. Ahí aseguró que su marido le dijo que no tenía ningún contratiempo con ella, si se mostrara un poquito más desinhibida. Una de las personas que definitivamente no se quiso quedar callada con este nuevo romance fue Alicia Machado. Ella aseguró públicamente que Kimberly no está respetando su matrimonio. Porque ya como que se acordó que está casada, pero... O sea, una se le había olvidado. Con varios videos ha quedado en evidencia que entre Kimberly y Roberto sí está pasando algo. Machado no se quedó de brazos cruzados, y dijo que no era posible que Kimberly no respetara a su esposo, el cual está ahí afuera esperándola. Machado también dijo que le parecía muy inapropiado que Kimberly no respetara su relación con una persona que además es ultra famoso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.